¡Cultura Viva! ¡Aquí estamos! ¡Ya llegamos! ¡Acompañando a la preciosa princesita Jerez! ¡Arriba, Guadujo! Lágrimas hay en mis ojos Amor, cariño y jugás ¿Dónde te has marchado? Yo no sé si volverás Eres tú, ¿a quién más querías? Eres tú, ¿a quién más amaba? Eres tú, ¿a quién más querías? Eres tú, ¿a quién más amaba? Al notar tu ausencia Lágrimas frotan de mis ojos Porque eres tú, el elegido Porque eres tú, a quien más amaba La soledad me acompaña Yo no sé qué voy a hacer Has dejado una herida Dentro de mi corazón Eres tú, ¿a quién más querías? Eres tú, ¿a quién más amaba? Eres tú, ¿a quién más amaba? Amor, cariño y jugás Amor, cariño y jugás Yo no sé si volverás Y en esta mi triste soledad Me acompaña mi niña madrecita Mi casa y el hijo guamán Te quiero mamita ¿Dónde está mi gente de Ambo? Huacar Toma y Quichua San Rafael Y el anexo De Guantumamba Freddy Villanueva Sírve de hielo ¡Galó, caló, caló! ¡Vamos, jeles! ¡Esto, jeles! ¡Fuertecita! ¡Chiquita, bolita! ¡Para mi gente de Ayacucho! ¡Para mi gente de Apuriva! ¡Pero qué buena que está la fiesta! ¡Qué buena jarada! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡No! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡ sponge de la mañana! ¡Para mi gente de Apuriva!